Es bueno estar con ustedes familia, yo soy Jennifer Baracola y sirvo a la iglesia en Harvest. Y a lo mejor tú y pensaste que Jennifer está hablando de niños, yo no tengo niños, me voy a agarrar mi casa de café, pero por favor quédense conmigo y permítame compartir lo de Harvest Kids, porque Harvest Kids es para ti. Ves el Ministerio de los Niños, no solamente es de niños sino también para adultos. Cuando nosotros enseñamos a los niños los estamos influyendo. Estamos enseñando al próximo científico, a los que practican la ley, a los que comienzan negocios. Y a través del mundo, estamos entrenando a los próximos líderes que van a descubrir el curo para el cáncer, el nuevo inventor. El papá va a ser el papá de alguien más. Porque cada niño tiene el potencial total del futuro y no importa dónde vivan. Cada niño es una imagen de nuestro Señor Jesucristo y que Dios creó antes de crear al mundo. Y cada niño camina en esta área. Eso es lo que la Biblia dice de los niños. Y esa es la razón por la que nuestros niños merecen lo mejor de la palabra de Dios. Nosotros les enseñamos las cosas específicas y aplicaciones importantes por la reverencia de Dios y su palabra. Y lo enseñamos de una manera que los entretiene. Y eso no es fácil en esta cultura. Y nosotros creemos que estos niños del futuro tienen que tener respeto por la autoridad y ser obedientes. Pero todo esto empieza en nuestro corazón. Nosotros debemos enseñarles a estos futuros adultos el poder de poder mantenerse en silencio, escuchar y saber que hay un Dios. Enseñarles compasión, misericordia, inteligencia, paciencia y amor. Y todas estas cosas son necesarias para ser un saludable adulto. Y si tú no tienes niños, tú sabes a alguien que tiene niños. Y papás solteros y mamás solteras. Somos personas imperfectas enseñando a los futuros adultos. Esa es la manera en que enseñamos a estos niños a ser adultos del futuro maduro que lleguen a la iglesia, que persigan una relación personal con Jesucristo. Y esto crea una familia saludable. No perfectos, pero saludable. Y eso es por lo que nuestro personal y los que han escogido servir esta gente son personas que quieren enseñarle a nuestros niños en estos servicios del fin de semana o eventos especiales. Y por eso proveemos contento en Instagram y en nuestra website también. A nosotros se nos ha encargado el cuidar de nuestros niños del futuro. Y estamos comprometidos. Y hay muchas iglesias que están enseñando cosas buenas y una de nuestras iglesias es una de ellas. Y yo estoy aquí dándoles las gracias por el ministerio de los niños en Harvest. Esta generación de niños, los adultos de mañana, nuestros futuros, tienen que experimentar una relación personal con Jesucristo. Y ustedes, papás, y nuestros voluntarios están encargados de estos. Ven, el ministerio de niños está para todos. Gracias por reunirse conmigo y espero que su café aún esté calientito. Bienvenidos a Harvest Reviver Chapel. Yo soy Britt Gilman y sirvo como uno de los pastores del Campos de Elgin. Y quiero decirles de parte de todo el personal que los extrañamos y estamos esperando en el día en que podamos volver a estar reunidos alabando al Señor, pero agradecidos por esta manera que podemos mantenernos conectados. Y por eso estamos agradecidos que se puedan conectar con nosotros. ¿Qué tal ese video de Harvest Kids? Agradecido como ellos están estudiando la palabra de Dios para poder compartirla con estos niños. De hecho, mamás, papás, niños, ustedes pueden encontrar todos estos recursos de este programa de Harvest Kids yendo a esta dirección electrónica en la Internet. Bueno, de nuevo, contentos de que estén reunidos con nosotros. A lo mejor estás en el área de Chicago, o a lo mejor estás en otro estado o en otra parte del mundo. Bienvenidos. De hecho, nos gustaría saber qué están con nosotros el día de hoy. Y pueden hacer esto simplemente empujando el botoncito aquí en la pantalla. Me gustaría saber que están con nosotros y especialmente si tú estás aquí por primera vez. Familia Harvest, gracias por tu... Entendemos que para muchos de ustedes en esta temporada es una manera sacrificial que ustedes están dando y esa es una de las maneras que ustedes pueden dar en línea a través de la aplicación de Harvest Bible o pueden mandar un texto o pueden mandar por correo. Y hace una semana estábamos pensando que ya íbamos a estar juntos de nuevo, pero yo sé que ya escucharon las noticias que eso no va a suceder por un rato. Y cuando yo primero lo escuché, estaba un poco frustrado. Bueno, ¿qué hacemos cuando nos sentimos de esta manera? Bueno, a lo mejor podemos prestarnos una página de la Biblia de los héroes de cuando ellos no estaban pasando cosas como nosotros. Ellos confiaban en Dios. Y ¿por qué no ahora nos ponemos de pie y alabamos al Señor? Bueno, iglesia, ¿por qué no se ponen de pie? Y vamos a levantar nuestras voces al Rey de Reyes. Él viene en las nubes. Y toda cadena será quebrantada. ¿Quién puede detener al Dios Todopoderoso? Nuestro Dios es el león, el león de Judá. Y está rugiendo con poder y peleando nuestras batallas. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Nuestro Dios es el Cordero, el Cordero que fue inmolado por el pecado del mundo. Y su sangre rompe todas las cadenas. Y toda cadena, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará delante de Él. Abre los portones. Hagan camino para el Rey de Reyes. El Dios que vino a salvar está aquí para liberar a los captivos. ¿Quién puede detener al Señor Dios Todopoderoso? Nuestro Dios es el león, el león de Judá. Está rugiendo con poder y peleando nuestras batallas. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Nuestro Dios es el Cordero, el Cordero que fue inmolado por el pecado del mundo. Su sangre quebranta todas cadenas. Y toda rodilla se doblará delante del león y el Cordero. Toda rodilla se doblará delante de Él. Y creemos que esto es verdad, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Quién puede detener al Dios Todopoderoso? ¿Quién puede detener al Señor 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 Dios Todopoderoso? ¿Quién puede detener al Señor? ¡Quién puede detener al Señor Todopoderoso! 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 Por el pecado del mundo, su sangre quiebra las cadenas y toda rodilla se doblará delante del león y el cordero. Toda rodilla se doblará delante de él. Estoy en la orilla de todo lo que conozco. La comodidad está detrás de mí. Tengo que dejarlo ir. Hay libertad en la caída cuando estoy cayendo sobre ti. Dios sabe a dónde voy. Quizás yo no tengo que. Me arrodillo en el altar una vez y otra vez. Una vez y otra vez. El temor a la fe me rindo una vez y otra vez. Una vez y otra vez. Tú todas mis preguntas. Mientras batallo con ellas en el piso. Pacientemente tú me guías. Atrás lo que ahora puedo ver. No tengo todas las respuestas. Confianza. Confianza es lo que necesito. Mi comodidad. Mi comodidad es el saber que tú estás junto a mí. Me arrodillo. Me arrodillo ante el altar una vez y otra vez. 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 Si Señor nos rendimos a ti. Nosotros nos rendimos Señor. Te lo damos a ti Señor todo. Te lo damos todo a ti mi Dios. Y lo gano todo. En el dejarlo ir. Solo estoy dejando ir. Tú estás en control. Encuentro mi vida. Cuando la pierdo. Solo la pierdo. Puedo confiar en tu amor. Y lo gano todo. Y lo gano todo. Cuando lo dejo ir. Solo estoy dejando ir. Tú estás en control. Encuentro mi vida. Cuando la pierdo. Solo la pierdo. Puedo confiar en tu amor. Y lo gano todo. Cuando lo dejo ir. Cuando lo dejo ir. Solo estoy dejando ir. Tú estás en control. Encuentro mi vida. Cuando la pierdo. Solo la pierdo. Puedo confiar en tu amor. Puedo confiar en tu amor. Puedo confiar en tu amor. Me arrodillo ante el altar. Una vez y otra vez. Una vez y otra vez. del temor a la fe yo me rindo una vez y otra vez una vez y otra vez yo me arrodillo al altar una vez y otra vez una vez y otra vez del temor a la fe yo me rindo una vez y otra vez una vez y otra vez y lo gano todo cuando lo dejo ir solo estoy dejando ir tú estás en control encuentro mi vida cuando la pierdo solo estoy perdiendo puedo confiar en tu amor podemos confiar en ti Señor podemos confiar en ti mi Dios ponemos nuestra fe en ti solamente en ti cuando nos rendimos eso requiere fe y la fe requiere confianza y como creentes de Jesucristo podemos confiar en Dios porque su palabra nos dice que lo hagamos el salmo dice que todas sus obras son hechas en fidelidad servimos a un Dios fiel solo cuando dejamos ir el control de nuestras vidas y se las damos a él cuando le damos nuestras cargas nuestras preocupaciones nuestra ansiedad nosotros sabemos que las estamos dando a un Dios que puede ser confiado eso no tenemos que temer Él es fiel y Él no nos va a desilusionar y no nos va a fallar y en cualquier cuarto donde tú estés ahora donde estés cantando estas canciones ahora vamos a tomar un momento de cantar en fe y declarar que nuestro Dios no nos va a desilusionar porque Él es digno de nuestra confianza Él es fiel Él es fiel y si tú crees cántalo con nosotros y tú nunca nunca me vas a desilusionar tú nunca nunca me vas a desilusionar tú nunca tú nunca tú nunca me vas a desilusionar tú nunca tú nunca me vas a desilusionar tú nunca nunca me vas a desilusionar tú nunca tú nunca me vas a desilusionar tú nunca Nunca, nunca me vas a desilusionar, tú nunca, tú nunca me vas a desilusionar, porque tú eres bueno, bueno, tú eres bueno, bueno, tú eres bueno, bueno. Tú eres bueno, bueno, tú eres bueno, bueno. Tú eres bueno Bueno Tú eres bueno Tú eres bueno Bueno Sí, Señor Sí, Señor Cantamos de tu bondad El día de hoy Declaramos cuán bueno tú eres Dios, no cantamos estas canciones Basadas en cómo nos sentimos Pero en quien tú eres Que tú nunca cambias Y que tú nunca fallas Y que tú eres digno No importa el día No importa la circunstancia Señor, solamente tú eres digno Dios, el día de hoy Descansamos en quien tú eres Confiamos en quien tú eres Y tus planes Porque tu corazón es bueno Porque tu corazón es noble Dios, te damos gracias Porque como tú te has encontrado Con nosotros en este servicio Y sabemos que no has acabado Trabajando en nosotros Siguiente moviendo Y habla Y oramos todas estas cosas En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Bueno, mientras continuamos En nuestro tiempo de oración Tengo unos anuncios Durante este tiempo El Señor ha abrido la oportunidad Como iglesia De hacer sus manos Y sus pies En los necesitados Y estoy emocionado De compartir con ustedes Como durante el mes de abril Iglesia Ustedes se levantaron A la ocasión Por ejemplo En Rolling Meadows El Jim Crystal Lake Y Aurora Tuvimos estos Planes de comida Y pudimos servir Como mil familias Y basado en los números De carros Que vinieron Más de 400 De ustedes Dieron comida Papeles Cosas para el higiene En Elgin Más de 200 Comidas Fueron Dadas a las familias El Campos de Aurora Dio 500 Cenas A los Doctores Enfermeras Que están ayudando Y en Rolling Meadows Siete personas Escogieron dar su vida A Jesucristo Y por eso Estamos agradecidos Que por las oportunidades Que esta temporada Nos ha dado Para mostrar El amor de Dios También estamos agradecidos Por ti A tú Que has dado Generosamente Para hacer Estos eventos Posibles Y Mientras las necesidades Siguen creciendo Vamos a seguir Cumpliendo De esas necesidades Por medio del Señor Y gracias Por tu generosidad Quiero ahora Darles información Sobre nuestra Búsqueda Del pastor principal Y hemos Contratado A una organización Que se especializa En buscar Posiciones Esenciales En la iglesia Y vamos a seguir Dándoles Noticias De cómo el proceso Sigue Y ahora Tenemos una Página de web Donde ustedes Pueden ver Noticias De cómo progresa La búsqueda Del pastor Y un video Que nos dice Cómo podemos Buscar todas Estas cosas Pero Nos gustaría pedirles Que por favor Oren en este proceso Que el Señor Dirija A nuestra iglesia El pastor Que Él tiene Para nosotros Y mientras Seguimos en casa Yo sé que muchos De ustedes Se siguen preguntando ¿Qué está sucediendo Con nuestro ministerio Del verano? Y esta semana Tuvimos que tomar Decisiones difíciles Que todos Los eventos Del ministerio De junio Se han cancelado Y eso Incluso El Palusa Para los hombres Y High Five So tan pronto Tengamos información Les vamos a seguir Dando información De los eventos De más allá De junio Y sabemos Que Dios Va a seguir Proveyendo Y supliendo A nuestras sociedades Y gracias a Dios También hemos visto Una buena respuesta A nuestros Negocios pequeños Yo sé de un Dueño De un grupo pequeño Que después de Poner su nombre Ahí Recibió una llamada Y fue a servir Esa familia Y esa familia También fue De bendición Para Él So queremos Invitarlos A que apoyen A nuestros Dueños De negocios Pequeños O simplemente Pueden ir A esta dirección En la internet Y mientras Continuamos En adoración Quiero Detenerme Y orar Por los dueños De estos Negocios Pequeños Yo sé Que ellos Tienen que tomar Decisiones Difíciles Que a lo mejor Han tenido Que despedir A empleados Hoy estoy También pensando En todos Ustedes Que a lo mejor Perdieron Su trabajo O que les Reducieron Su salario Quiero orar Por ustedes Padre Venimos Delante De ti A Okora Porque Tú Sabes De dónde Viene Nuestra Provisión Que proviene De ti Queremos orar Por todos Los hombres Y mujeres Que son dueños De negocios Pequeños Tú les Encomendaste Estos negocios Nosotros creemos Que tú Vas a suplirles Con toda Sabiduría Fortaleza Y Valentía Que necesitan Para perseverar Perseverar A través De esta temporada Y Dios Te pedimos Que tú proveas De acuerdo A tu gloria Las finanzas Que ellos necesitan Pero Padre Te pedimos Que uses Esta temporada Difícil Para que ellos Fortalezcan Su relación Contigo Y Señor Oramos Por toda La gente En nuestra Iglesia Que han perdido Su trabajo O que Les reducieron Sus salarios Señores Es un lugar Muy Terrible Donde estar Te pedimos Que seas tú Supliendo Sus necesidades Y que les Llenes de paz Que guardes Sus mentes Y sus corazones Y que tú Proveas Para ellos De acuerdo A tus Riquezas Gloriezas Y oramos Todo esto En tu nombre Jesús Amén Silencia la voz De la duda Otra vez Y recuérdame De todas Tus promesas Permite que Tu palabra Sea Más Fuerte Que mis Temores Habla Al vacío Cuando yo No puedo Ver Levanta Mi cabeza Permite que Tu gozo Sea más Grande Que mi tristeza Yo he puesto Mi corazón Puesto mi corazón En ti Tú tienes Toda parte De mí He puesto Mi corazón En ti Tú haces Un camino Cuando no Puede ser Encontrado Tú le dices Al océano Rugiente Que se Incline Yo creo Que te estás Moviendo A una hora Aquí Y ahora Yo he puesto Mi corazón Puesto mi corazón En ti Tú tienes Toda parte De mí He puesto Mi corazón En ti Yo he puesto Mi corazón Puesto mi corazón En ti Tú tienes Toda parte De mí He puesto Mi corazón En ti He puesto Mi corazón En ti Nada Me quebrantará O me derrotará Toda mi esperanza En ti Nada me moverá Me sobrevenirá Toda mi esperanza En ti Nada me quebrantará Nada me derrotará Toda mi esperanza Está en ti Nadie me moverá Nadie me sobrevendrá Toda mi esperanza Toda mi esperanza En ti Yo he puesto Mi corazón He puesto Mi corazón En ti Tú tienes Toda parte De mí He puesto Mi corazón En ti Yo he puesto Mi corazón He puesto Mi corazón En ti Tú tienes Toda parte De mí He puesto Mi corazón En ti He puesto Mi corazón En ti He puesto Mi corazón En ti Hola a todos Gracias por alabar Con nosotros Por favor No ajustes Tu televisión No soy Santa Claus Esto es lo que una persona en cuarentena Que ha escogido ver la tele En vez de rasurarse Así nos vemos Si tienen su Biblia Por favor Vayan a Marcos 10 Y el pastor Tommy Hizo un buen trabajo La semana pasada Cuando él Predicó Sobre El matrimonio Y el divorcio Y creo que lo hizo Muy bien Con gracia Y con verdad Desde el otoño Pasado Hemos estado Estudiando El libro De Marcos Sobre esta serie Llamada Solo Jesús Y hemos Nombrado A los últimos Capítulos Solamente Jesús Un maestro Radical Y La próxima semana El pastor Eddie Hoagland Va A ver Cómo Jesús Es un siervo Fiel Pero Le he puesto De título El mensaje Es Aprendiendo A dejarlo ir Recientemente Escuché Sobre Una aldea En África Donde Hace años Los nativos De esa región Atrapaban A monos Y le hacían Una abertura Al coco Y luego El mono Podía meter Su mano Dentro del coco Y Y luego Amarraban Al coco Al árbol Y venía El mono Y Y Agarraba El Plátano Pero Luego Ya no Podía Sacar Su Mano Porque La abertura Estaba Muy Pequeña Y luego Venían Los nativos Del lugar Y Le aventaban una red al mono, y el hecho de que el mono no quería dejar ir al banana, le costaba al mono su libertad, y hoy en día hay muchos no cristianos y cristianos que actúan de la misma manera. Y lo que quiero que ustedes entiendan en el día de hoy es que agarrar algo muy fuerte en vez de Jesús les va a costar la libertad y el gozo. En el pasaje que vamos a ver, los discípulos necesitan dejar ir a algo de control, y hay unos hombres que necesitan dejar ir de algunas cosas, y nosotros vamos a aprender que cualquier persona que va a seguir a Jesús necesita dejar ir algunas cosas. En Marcos 10, en el capítulo 10, empieza, y vemos esto. El versículo 13 dice, le preguntaban y le presentaban niños para que los tocase. Los discípulos reprendían a los niños que les presentaban. La versión en inglés estándar decía que los hayan para que los tocara, y me gusta la nueva versión internacional que dice que la gente estaba trayendo a niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos, y eso era más como una bendición, un ánimo, una validación. La escena viene a ser que muchos papás vienen a traer a sus niños, y esta escena nos está desarrollando la manera que los discípulos querían que se desarrollara. El Mesías que va a establecer este poderoso reino está viéndose más como Mr. Rogers y su vecindad, y los discípulos empiezan a reprender a los papás y a alejar a los niños. Ellos piensan que esto es más bajo que lo que Jesús tiene que hacer, pero son los discípulos los que ahora Jesús va a reprender. Y vean el versículo 14, viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tal es el reino de Dios. Ahora, esta es la primera de las cuatro fases que vamos a estudiar, y esta primera fase le vamos a llamar una respuesta no esperada. Los discípulos estaban tratando de detener a los niños que no vinieran a Jesús. Y Jesús se enoja con los discípulos y les dice, dejen que vengan a mí, porque el reino de los Dios es de ellos. Hace unas semanas estuvimos hablando de cómo se veían a los niños. En esa época, los tenían como insignificativos, porque en esta etapa de sus vidas no podían contribuir mucho a las necesidades de la casa o la familia. En la vista del mundo, un niño era simplemente tomando antes de poder dar, tomando el tiempo de los papás y los recursos en vez de poder hacer sus tareas o pagar por su propia comida. Solo los discípulos les dice, piensan que Jesús no debería estar sido molestado por los niños. Y los discípulos están tratando de mantener el control que ellos tienen, como ser parte de los amigos cercanos de Jesús. Pero más tiempo pasan con Jesús, su reino que está sobre cabeza empieza a ser revelado, porque en su reino de Dios, todos tienen valor, especialmente un niño inocente. Entonces, ahora las mesas se voltean y estos papás que están siendo regañados por los discípulos están escuchando a Jesucristo reprender a los discípulos. Vean el versículo 15, 16. De cierto, os digo que el que no reciba al reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si tú en verdad quieres ver una realística manera de cómo Jesús trataba a los niños, bajen esta aplicación. Nosotros hemos hablado de esto aquí en Harvest. Si ustedes quieren pasar un tiempo mientras están en casa encerrados, ustedes van a agradarse con estas películas de los escogidos. Y en el episodio número 3 de los escogidos, ustedes van a ver cómo Jesús lidiaba con los niños. Ahora Jesús está listo para salirse de allí. El servicio se ha acabado. Y ahora vean lo que vean en el versículo 17. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, esta historia aparece en Mateo y nos dice que era un hombre joven. Y en Lucas 19 nos dice que era un gobernador. Y aquí en Marcos 10 nos dice en los versículos más adelante que él también era rico. Eso explica de cómo esta historia, su título es el joven rico. De hecho, ustedes se dan cuenta que los discípulos no detuvieron a este hombre que tenía influencia cuando viene corriendo a interrumper a Jesús. Ellos detienen a los niños, pero no a este hombre. Bueno, él tenía las buenas credenciales, la correcta ropa, la cuenta de bancos, o los discípulos lo dejan entrar hasta el frente. Los discípulos estaban rechazando a los papás con niños, pero le dan la bienvenida a un hombre rico. Y nosotros a veces sabemos cómo el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero también recuerden que Proverbios 10 nos dice que las manos diligentes traen riquezas. Entonces, el dinero no es malo o no es malo. Una persona dice que el dinero no tiene los morales en sí mismo, sino que toma las características de la persona que lo tiene. Y alguien nos pregunta, ¿a ti te gustaría ser pobre o feliz o rico y deprimido? Y la mayoría de los americanos dirían, no puedo ser moderadamente rico y moderadamente deprimido. Y este hombre no solamente tenía riquezas, también tenía autoridad y tenía la libertad y la juventud para aprovechar esto. Pero aún este hombre rico no era arrogante. Cuando él llega a Jesús, él humildemente y sinvergüenza se arrodilla delante de este hombre pobre, predicador de un lugar humilde. De hecho, este gobernador está alabando al Señor y le dice, maestro bueno, vean el versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Jesús es tan inteligente. Él no le dice que no es bueno. Él simplemente dice que solamente Dios es bueno. ¿Tú me estás diciendo que soy bueno porque piensas que soy Dios? Y él está tratando de cuestionarlo con esa pregunta. Y cuando el hombre rico le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él no esperaba que Jesucristo moviera la dirección hacia las posesiones y riquezas, pero en los sermones previos de Jesús, él había hecho esto. Él conecta la vida espiritual con la vida de finanzas. En Mateo nos dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y más adelante nos dice, nadie puede servir a dos maestros, no puedes servir a Dios y al dinero. Y ahora en este lugar, le dice a este joven, en el versículo 19 y 20, le dice, bueno, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús se detiene porque en verdad este hombre era un hombre respetado. Y aunque la mayoría de las personas que cuestionaban a Jesús, esta pregunta era honesta y era preguntada en humildad. Este hombre estaba de rodillas. La mayoría de nosotros, nosotros preferimos actuar como si lo supiéramos todo y queremos sobrevivir en vez de sobresalir. Pero este hombre era diferente. Él estaba siguiendo a Jesús y la pregunta que le preguntó fue de algo que él sentía que todavía no lo tenía. Y este hombre, aún con todas sus buenas obras, él parece entender que el ser bueno no es suficiente. Y el próximo versículo nos enseña la naturaleza de Jesús. Y aunque su pregunta es radical, su respuesta nos da un retrato de su amor incondicional. Y nos dice que todo esto es motivado por su amor. Vean el versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Le vamos a llamar a esto. La fase 2. Es una petición inusual. ¿Por qué Jesús hace esta petición inusual de este hombre rico? Si tú quieres heredar la vida eterna, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Bueno, evidentemente es porque este hombre amaba sus posiciones más que amaba a Dios. Las cosas son importantes para él. Si él veía algo que él quería, él lo compraba. No hacía preguntas. En nuestro matrimonio, una noche había sucedido algo con mis hijos y mi esposa me dijo, hey Dave, puedes ir tú a la tienda por mí y me dio una lista de cuatro cosas que yo tenía que comprar y las escribí. Bueno, yo nunca había ido a la tienda de comida a comprar cosas solo. Yo estaba disfrutando mi libertad porque yo empecé a ver cosas que nunca antes había visto. Yo vi chocolate y dije, oh, nosotros necesitamos esto. Y luego vi galletas y se veían deliciosas y las compré. Y luego vi papitas al final de otro lado. Y llegué a casa y tenía dos bolsas llenas de comida. Y Beth, su boca se cayó y dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, baby, lo que sucedió es que acabo de ahorrarnos mucho dinero. Al final de todas las hileras encontré buenas compras. Había un especial en chocolate. Y luego pasé por este otro lugar y vi estas papitas y luego vi tocino. Y yo sabía que necesitábamos tocino. Y yo le estaba diciendo todas estas cosas. Y llegué para pagar y había dos litros de coca y estaba en especial. Compré cuatro. Y ella me dijo, ellos ponen esas cosas ahí para los compradores impulsivos. Y yo le dije, ¿qué es un comprador impulsivo? Y ella dice, tú. Y ella me dice, ¿cuánto tú gastaste? ¿Cuánto te gastaste? Y entonces yo le dije, ah, creo que eran como 37 dólares. Ahora recuerden, eso hace 25 años. Y cuando yo le dije 37 dólares, ella me miró a mí y me dijo, esa es la última vez que yo te voy a mandar a la tienda de comida. Ella cayó en mi trampa. Y yo traté de hacerme que me dolía eso. Y dije, bueno, hey, tus amigas dejan que sus esposos vayan a la tienda. No, no, tú eres un comprador impulsivo. Ahora, nosotros necesitamos tener las cosas que queremos bajo control. Si gastamos más de lo que hacemos, eso reduce la habilidad de poder dar a los que necesitan. Evidentemente, este hombre joven simplemente estaba adquiriendo cosas en vez de dejar. Y cosas él quería mantener más en vez de dar. Pero este hombre joven, él podía comprar lo que él quería, cuando quería. Y si veía algo que él quería, él lo compraba. Tú te das cuenta que ese es el único lugar en todos los evangelios donde Jesús le dice a alguien, que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres. Ese es el único tiempo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decírselo a este hombre moral con integridad? Bueno, Jesús tiene la ventaja que nosotros no tenemos. Él sabe que cuando nosotros estamos agarrando a algo muy fuerte o a alguien, él sabe lo que debemos dejar ir para poder tener una relación cercana con él. Y Cristo quiere quebrantar cualquier barrera, cualquier ídolo que te puede mantener a ti de seguirlo a él. Y déjenme recordarles que cuando la cuarentena se acabe, va a haber cosas viejas que van a salir de nuevo. Y va a haber viejas tentaciones que van a regresar. Y no siempre son cosas malas, aún pueden ser cosas buenas. Pero si nos mantienen de lo mejor, entonces nosotros necesitamos dejarlas ir. Y Jesús le dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y vean el versículo 22, versículo 10, versículo 22. Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. Y él se fue triste. Y otras traducciones dicen que el hombre estaba triste. Dice que el hombre cayó su rostro y que otro se fue triste porque tenía mucha riqueza. Pero la mejor traslación que yo digo es que el hombre se fue triste. Esa fue su respuesta. Bueno, las semanas pasadas han sido donde todo dentro de nosotros quiere que mantengamos todo lo que tenemos. El futuro es incierto y a lo mejor pensamos que debemos mantener todo lo que tenemos. Y yo entiendo esos sentimientos. Todos hemos sido afectados por esta crisis relacionalmente, financieramente y emocionalmente. Pero no le quites lo que es del Señor. Continúa comunicándole a Él que Él es primero en tu vida. Continúa diezmando de lo que tú haces. Y a los que ustedes han podido mantener su ingreso normal. ¿Por qué no honran a Dios para compartir con otros? Y cuando tú le das a la iglesia y al Señor, tus regalos están ayudando a mucha gente que están en necesidad. Tus regalos bendicen a otros y avanzan en el Evangelio. Y el Señor a lo mejor te está diciendo, confía en mí, confía en mí. Y en tiempos de incertidumbre hay una tendencia de agarrar, mantener lo que tienes como el mono tonto que se sostiene fuerte al plátano y le cuesta su libertad y en muchas ocasiones aún su vida. Sin pensar que si tienes mil plátanos, no es solamente uno. Tú tratas de aún mantener ese plátano, piensas que es tu sustento, tu provisión. Y aunque Jesús te mira a ti con amor y te dice, déjalo ir y sígueme a mí. Esos simplemente son juguetes. Y lo que quiero hacer es bendecir tu vida. Y Jesús sabe que el antídoto para el egoísmo es la generosidad. Y cuando aprendemos a dejarlo ir, entonces podemos ver cómo Jesucristo puede proveer nuestras necesidades. Este hombre bueno rechaza el reto de Jesús y se aleja de él. Y los próximos versículos dicen en el versículo 23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían. En las riquezas, más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto nos lleva a la fase 3 y le vamos a decir a una enseñanza inartodoxa. Y esto puede ser incondicional, decir que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre entre al reino de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús? Bueno, muchos maestros han disfrutado debatir esto y muchos dicen que Jesús no estaba hablando de un camello literalmente, que parece que había una palabra en arameo de twine que sonaba como camello. Y lo que Jesús estaba diciendo, que es muy difícil meter como un lazo a través del ojo de una aguja, no es imposible, pero se toma tiempo. Y muchos me dicen, no, en esos tiempos había un portón que llegaba a la ciudad de Jerusalén y que estaba muy angosto. Y cuando un mercader venía con un camello, tenían que quitarle todas las cosas que tenía cargadas y tratar de meter al camello por ese portón. Pero no hay prueba de esto de verdad o que había un portón en ese tiempo. Entonces, aquí está lo que yo pienso. Yo pienso que Jesús dice lo que quiere decir, que es virtualmente imposible que un hombre sea salvo, un hombre rico. Yo pienso que eso es lo que Él está diciendo. Y más sobre esto, más adelante, cuando Jesús le dice que venda todo y que se lo dé a los pobres, yo pienso que Judá está volviéndose loco pensando, hey, Jesús, nosotros tenemos a este hombre rico que viene y muestra su respeto hacia ti. Bueno, Señor, si nosotros jugamos nuestras cartas correctamente, tú a lo mejor le hubieras podido que diera 5% de su salario, 10% de todo su dinero, y le podríamos haber sacado más a través del tiempo. Pero Jesús no está interesado con las riquezas de este hombre. Él quiere su corazón. Él no quiere tu dinero. Él te quiere a ti. Y en esta tercera etapa, la enseñanza anortodoxa de Jesús le está diciendo a este hombre que te imagines una vida sin mansión, sin dinero, todo lo que tú tienes es yo. Entonces, déjenme traer esta lección al mayo de 2020. en tu cuarentena, aparte de tus amigos, aparte de tu familia, aparte de tu cheque, ¿tú puedes estar contento con Cristo? ¿Es Jesús solamente suficiente para ti? Para ti, su palabra te está calmando en medio del desastre. Ese es un tiempo para nosotros como cristianos de ser una luz y esperanza, de tomar las palabras de Jesús al corazón, de decir, es mejor dar que recibir, de alcanzar a otras personas, de compartir generosamente con otras personas, ya sea que vivan al otro lado del mundo o al otro lado de tu casa, de ser fieles a darle a la iglesia. No te preocupes de dar mucho a Dios. Dios es honesto. Si tú le das mucho, Él te lo va a regresar. ¿Tú quieres compartir a Jesús con alguien? Encuentra a alguien con necesidad y ofrece de poder hacer algo por Él, literal. Sé Jesús para ellos. Merece el derecho de ser escuchado o de la manera en que sirve. Mientras los discípulos están diligentemente buscando un camello muy pequeño y una aguja muy grande, el versículo 36 dice, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque en esos tiempos pensaban que los hombres ricos de verdad iban a entrar al cielo y eran los pobres los que no. Ellos están asombrados y le dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y le vamos a llamar a esta etapa final una verdad universal. Más temprano, escuchamos la enseñanza de que es imposible de que un hombre rico sea salvo, pero va más profundamente de eso. Jesús está diciendo que si tú eres un hombre, una persona, si eres rico o pobre, republicano o demócrata, blanco o negro, le vas a los Cubs o los White Sacks, es imposible que te puedas salvar a ti mismo en tu propio poder. Pero con Dios, lo imposible se hace posible. El pastor Tim Keller dice que necesitamos una intervención llena de gracia y milagrosa de Dios. Es imposible sin Dios, sin un milagro, sin gracia. Dios sabía nuestro predicamento y él mandó a Jesús y leemos en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, excepto a través de mí. Jesús es el que hace nuestro camino. Lo que es importante es que Jesús se especialice en hacer lo imposible. Y cuando parece que nosotros no tenemos una manera de llegar al cielo, Dios hizo un camino y se hizo posible a través de Jesús, solamente Jesús. Y la etapa cuatro nos dice la verdad universal y aquí está que todas las cosas son posibles con diez. Con los hombres, la salvación es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles y es una verdad que nosotros necesitamos compartir con todos porque puede tener implicaciones eternas para todos y Jesucristo comparte buenas noticias con todos a los que han tomado la decisión de dejar algo que los tiene atorados en su vida. Y Pedro Simón se quiere asegurar que ellos reciban crédito extra por lo que los discípulos han hecho. Y miren lo que dice Pedro aquí en el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondiendo, Jesús dijo, de cierto, digo que no hay ninguno que he dejado casa o hermana o hermanas o padre o madre o mujer o tierras o por causa de mí y del Evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. y Jesús les asegura y Jesús les asegura que su inversión generosa en perseguirlo a él va a darles riquezas en la vida venidera. Jesús nunca nos pide que hagamos algo que él no está dispuesto a hacer él mismo. Y antes de él venir a la tierra, él estaba experimentando gloria y riquezas que nosotros no podemos ni imaginarnos. Y mientras la boca del hombre rico se cayó en la presencia de lo divino, su expresión parece decir, hey, ¿darlo todo? Tú no sabes lo que me estás pidiendo. Y aún así, Jesús lo está mirando con amor y le está comunicando, oh, yo sí lo sé. Él escogió dejar el cielo y venir a la tierra. Él escogió dejar las glorias del cielo y escogió los clavos en las manos. ¿Se acuerdan del mono que estábamos hablando del mono con su mano en el coco agarrando el plato y que últimamente le costaría su vida? ¿Hay algo que tú estás agarrando fuertemente mente? El hombre rico preguntó la más pregunta importante de Jesús, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y la respuesta es, déjalo ir. Agárrate a Cristo. Si tú alguna vez has visto en el circo a las personas que usan el trapecio, tú entiendes que hay una relación especial entre ellos. Hay uno que se llama el volador y el otro el agarrador. Y cuando el volador está volando arriba de la gente, es la imagen última de una imagen de vulnerabilidad porque el volador tiene que extender sus manos y esperar las manos del agarrador que lo agarren. Y él debe de tener esa confianza de que el agarrador lo va a agarrar. Y yo sé que los últimos meses nos hemos sentido desorientados y ansiosos y en tiempos parece que nosotros estamos volando y dando vueltas sin término y muchos de nosotros sentimos que el mejor el que está arriba está ausente y que mientras estás esperando te estás cayendo. Confía en él porque cuando tú más confías en el que te agarra, tu viaje de generosidad y fe va a ser más placentero. Dios te pide que tú dejes ir de las cosas que te distraen y te consumen, que lo sigas a él porque agarrando algo muy fuerte que no sea Jesús te va a costar libertad y gozo. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por la historia del joven rico que dejó sus riquezas y vino del cielo como bebé y que aunque estamos aquí ahora en este tiempo difícil, sintiéndonos ansiosos y en ese lugar de estar en medio, por favor, ayúdanos, ayúdanos en este tiempo de espera, de confiar y durante este tiempo de estar encerrados en casa, durante este tiempo donde tú como nuestro Padre celestial has mandado a todos a su cuarto, tú los mandaste a todos a su cuarto por un tiempo extendido, por un tiempo, Señor, causa de que cada uno de nosotros podamos dejar ir de las cosas que agarramos muy fuerte y que simplemente nos agarremos fuertemente a ti y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Si te gustaría hablar con alguien, si te gustaría hablar con alguien, si te gustaría orar con alguien, si te gustaría hablar de cómo tomar ese próximo pase en tu caminar con Cristo, tú puedes empezar ese viaje, simplemente saca tu teléfono y manda en texto la palabra follow al 797979 y alguien de Harvest te va a llamar y te va a ayudar a sobrepasar lo que estés pasando y que puedas seguir a Jesucristo. Yo me hinco en el altar una vez y otra vez, una vez y otra vez, del temor a la fe, yo me rindo una vez y otra vez, una vez y otra vez, y me arrodillo delante del altar una vez y otra vez, una vez y otra vez, el temor a la fe, yo me rindo una vez y otra vez, una vez una vez y otra vez, yo lo gano todo al dejarlo ir, lo estoy dejando ir, tú estás en control, yo encuentro mi vida cuando la pierdo, yo la estoy perdiendo, puedo confiar en tu amor, lo gano todo cuando lo dejo ir, solo estoy dejando ir, tú estás en control, encuentro mi vida cuando la pierdo, solo estoy perdiendo, puedo confiar en tu amor, y lo gano todo cuando lo dejo ir, solo estoy dejando ir, tú estás en control, encuentro mi vida cuando la pierdo, solo estoy perdiendo, puedo confiar en tu amor, me arrodillo delante del altar una vez y otra vez, una vez y otra vez, el temor a la fe, me rindo, una vez y otra y otra una vez y otra vez, me arrodillo ante el altar, una vez y otra vez, una vez y otra vez, el temor a la fe, me rindo, una vez y otra vez y otra una vez y otra vez, una vez y otra vez. Y cualquier cosa que nosotros nos hemos estado agarrando fuertemente no se compara con lo que Dios nos puede dar, porque en su presencia es estar lleno de gozo. Y yo entiendo que eso es más fácil de decir qué hacer, pero si tú estás en un grupo pequeño, únete a ellos en esta semana. Y si tú no estás todavía en un grupo pequeño, simplemente conéctate con uno de tus pastores. Y nos gustaría poder conectarte con un grupo y que puedas crecer. Acuérdense, lo que parece ser abrumador para nosotros, para Dios, todas las cosas son posibles. Yo también quiero recordarles de un nuevo recurso en nuestra página web, es cómo responder al COVID-19 como creyente. En esta página, ustedes van a encontrar herramientas, videos que pueden ver, libros que pueden leer y todo diseñados para ayudarlos a ustedes a salir adelante en esta temporada. Y bueno, si aún no se ha recordado, el próximo fin de semana es el Día de las Mamás, o vamos a estar aquí el sábado a las 5 y el domingo a las 9 y 11. Únete a nosotros y por favor, cómprenle flores a sus mamás. Los vemos. Y recuerden, son amados.